¿Qué es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro? Pablo preguntará a alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Es la semillita, ¿verdad? Si antes no muere, si antes no se pudre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego comienza a germinar. Lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un grano desnudo de trigo o de lo que sea. Así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucitará incorruptible. Esta es una reflexión muy interesante que lo hace Pablo desde una analogía, el de la semilla. Claro, nosotros si vamos a comer una naranja, no es que vamos a sembrar un fruto, ya es una naranja, lo que sea para que salga después naranja otra vez, ¿verdad? Sino que es la semillita lo importante aquí, ¿verdad? La semillita. Uno dice, no es que voy a plantar, ¿de dónde vas a sacar una planta ya? No sé que lo tengas en el vivero, pero en el vivero tenés que igual plantar la semillita. Con esta analogía tan interesante, Pablo nos está diciendo que esta es la resurrección. Lo que nosotros estamos plantando es lo corruptible, lo nuestro, lo que nosotros vivimos en el día a día, pero que tiene que proyectarse entonces nuestra vida hacia el fruto que daremos. En otras oportunidades también leemos, ¿verdad? Los evangelistas cuando nos hablan, no solamente Pablo, y nos dice que al árbol se le conoce justamente por el fruto, ¿verdad? Pero para llegar a ser ese árbol y para dar ese fruto necesita primero de nuestra propia vida, de esa semillita que somos nosotros que vamos muriendo poco a poco. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no produce fruto, dice después la palabra de Dios. Y es así como Pablo en esta analogía nos hace pensar que es importante que nuestra corruptibilidad, lo que somos nosotros, lo que pensamos, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando. Pensar en un futuro de resurrección, pensar en los frutos que vamos a dar para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Pidamos esta gracia que muera tantas cosas, lo corruptible, pero para dar vida, vida resucitada. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.